Ya lo voy Por eso tengo bastante Vamos adelante sin perder Si yo pudiera algún día Remontarme a las estrellas Como el mundo se llevaría A hoy a los que a The karaoke time ¿Por qué? ¿Por qué ser espantados coatas hermosas pasas a llamar Yo tengo miedo Yo soy yo Yo soy yo Yo mismo No aprieta, no aprieta, no aprieta demasiado, porque todos demandan aquí. Si no pudiera... Si derrumbó un hueso, sí. Resulta de la cervella. Conmigo te llevaría. ¿A dónde Mamisuki? Ajá. No hablas caso de la gente. Siga la corriente y déjeme más. ¡Adiós, que siento este candadozo! Y sin más vergonzón, no dame más. ¡Beso, beso, beso! ¡Epa! ¡El Padrino, el Padrino! Cuidado, el Padrino se va a sacar la varita ahora para bendecirla. Sí. ¡Felicidad! ¡Felicidad!